y sean bienvenidos a esta transmisión hoy dos de noviembre del dos mil veintitrés es una estúpida por doblarse ante el presidente Andrés Manuel López Obrador el saco de pus Javier Lozazno revienta contra Norma Piña después de que andaba defendiéndola a capa y espada y todavía decía que AMLO era un misógino y que en cierta manera está atacando a una pobre mujer indefensa como Norma Piña pues hoy ese que decía que el presidente es un misógino revienta contra ella y le dice estúpida por doblarse ante el presidente Andrés Manuel López Obrador ahorita vamos a ver este video para todos ustedes y van a ver la cara de coraje que pone Javier Lozano pues ante lo que se vio de que Norma Piña acepta pues un acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador no se vayan vámonos rápidamente al intro del canal para empezar es una estúpida por doblarse ante el presidente Andrés Manuel López Obrador ahora sí que Javier Lozano enojadísimo enojadísimo con Norma Piña por caer en la jugada del presidente en el tema de los fideicomisos y vamos a escuchar lo que dicen ellos o sea le puso un balón para gol cabrón la ministra y déjame decirte no voy a decir nombres pero estoy a ver la información que les voy a dar en este momento no es especulación ahí dice Hilda ¿qué opinas de la astucia de la magia? no 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 fue astucia fue una estupidez lo que hizo ninguna astucia ¿qué tiene de astucia eso? le regaló el discurso al presidente miserable entonces ahorita decir no que ibas a dar ese dinero cabrón ahora ahora lo vas a combatir tú misma corte vas a echar atrás la medida de desaparecer los los fideicomisos cuando tú ministra los habías comprometido para Acapulco ahora diga a la gente de Acapulco que ya te echaste para atrás ya o sea ya por donde la veas cualquier salida ya es mala bueno entonces hoy el presidente festinando que qué bueno que se pusieron de acuerdo que qué bueno y que la madre no claro era 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 lógico o sea le puso un balón para gol cabrón ustedes pueden ver está enojadísimo y dijo que piensan de la astucia de norma piña no es una no es una astucia es una estupidez o sea le duele no solamente a Javier Lozano Javier Lozano en las vísceras o en este caso saca todo lo que lo que tiene adentro a nombre de todos los derefachos porque así como está Javier Lozano el saco de pus así está toda la fachiza en México ante la decisión de norma piña de pues en cierta manera llegar a un acuerdo con el presidente inclusive unos días antes el de hecho el mismo día que la ministra norma piña acepta y pone por escrito a nivel nacional o publica por escrito a nivel nacional en redes desde la cuenta oficial de la suprema corte justicia de la nación donde acepta el acuerdo del presidente ese día el Javier Lozano sacó esto de verdad ya vale mausers todo si la propia suprema corte justicia de la nación no sabe defender el patrimonio y derechos adquiridos de sus trabajadores y cae en la mezclina trampa del presidente nosotros quedamos como alcahuetes a ver cómo salen de la bronca en las que lo metió su ministra presidenta refiriéndose a norma piña o sea la dejaron ya sola ya pues frégate tú por haber doblado las manos ante el presidente y es que esto pues lo habíamos platicado quedaron como unos tontos si porque todos los que salieron a defender la corte no se toca los privilegios no se tocan pues con esto se confirma que esos privilegios le pertenecen a los de arriba a los de la cúpula del poder porque sin más ni más norma piña dijo si se lo vamos a dar a los damnificados pues no que eso perjudicaba a los trabajadores claro que no nunca fue cierto y el presidente lo había explicado una y otra vez el diputado almagre en varias entrevistas también lo explicó e inclusive ante la representante del poder judicial o de norma piña que fue al evento donde aceptaron que inclusive ellos gastaban dinero pero solamente en los jueces y magistrados no en todos los trabajadores o sea los fideicomisos millonarios eran para la cúpula del poder y la otra vez dijimos son 50 mil trabajadores en el poder judicial de esos 50 mil trabajadores solamente mil quinientos son jueces y magistrados o sea que solamente mil quinientos tienen el privilegio de esos 15 mil millones de pesos que ya sabemos que son tenis o cancha de tenis privada para que puedan ir a jugar millones que se van a la restauración de sus casas por ejemplo ahorita en fin de año ya están pintando sus casas las están adornando y todo es a costa pues de esos fideicomisos que vinieron del erario público o sea sale de nosotros los mexicanos viajes al extranjero vacaciones todo pagado por el pueblo porque salen de los mismos fideicomisos que es del erario público y de igual manera comidas viáticos guaruras seguros para sus guaruras todo de esos fideicomisos millonarios pero repito solamente para los mil quinientos jueces y magistrados y los otros cuarenta y ocho mil quinientos que son los trabajadores normales ellos nunca han recibido ni un privilegio de esos fideicomisos sin embargo quedaron como unos endejos y payasos saliendo a protestar para defender los privilegios de los de arriba quedaron igual como los de la marcha rosa o la marea rosa cuando querían defender los sueldos millonarios de lorenzo cordo vacilo murayama y toda la cúpula del poder del instituto nacional electoral electoral fue lo mismo fue lo mismo y es que decía algo javier los asno y ahora cómo se va a echar para atrás ya no puede y eso lo hemos platicado platicábamos que de cualquier manera el presidente la tenía contra la espada y la pared y ahora que cayó en el juego del presidente porque el presidente cierta en cierta manera le dobló las manos pues ni modo que se eche para atrás porque si se echa para atrás diciendo no siempre si no vamos a poder donarlo quién se le va a ir encima el pueblo de méxico hasta el saco de pus lo sabe no se puede echar para atrás porque es para los damnificados en guerrero o sea cayó en el juego y ante esto así está toda la fachiza esto inclusive ya sacaron hasta memes de esto vean aquí el poder judicial y sus defensores derechangos de los fideicomisos y si no es mentira son sus tontos entonces de qué se trata somos sus tontos o no entonces de qué se trata somos sus tontos o no así quedaron los del poder judicial entonces de qué se trata somos sus tontos o no sí no señores no pero pues ya habían dicho que sí la realidad es que así quedaron todo lo del poder judicial y pues el javier los asno ahorita pues es la voz y la imagen de toda la la fachiza y la posición acuérdense que también es vocero de la cochil galvez y pues así están molestos y lo que dicen es muy cierto vamos a escucharlo de nuevo para que ustedes pues igual disfruten pues ver cómo se arden de coraje ante el embate y pues el triunfo del presidente andrés manuel lópez obrador ante el poder judicial o sea le puso un balón para gol cabrón la la ministra y déjame decirte no voy a decir nombres pero estoy a ver la información que les voy a dar en este momento no es especulación dice hilda qué opinas de la astucia de la no 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 fue astucia fue una estupidez lo que hizo ninguna astucia que tiene de astucia eso le regaló el discurso al presidente miserable entonces ahorita decir no que ibas a dar ese dinero cabrón ahora ahora lo vas a combatir tú misma corte vas a echar atrás la medida de desaparecer los los fideicomisos cuando tú ministra los habías comprometido para acapulco ahora diga a la gente de acapulco que ya te echaste para atrás ya o sea ya por donde la veas cualquier salida ya es mala bueno entonces por donde la vean pues ya está totalmente adentro y así la oposición en méxico pues reventando después de que defendía norma piña y decía que el presidente era un misógino pues vean ahora dice que no es una astucia sino ahora es una estupidez prácticamente pues que es una estúpida por doblarse ante el presidente andrés van a él lópez obrador y revienta contra la mujer o la pobre mujer que defendía del presidente así la fachiza hipócrita y de doble moral en méxico y pues bueno amigos muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo esperamos que haya disfrutado esta información y no se vayan por favor no se vayan sin antes darle like a este vídeo porque de esa manera nos ayuda mucho y hacen que el youtube pues difunda esta información en todo méxico lo seguimos invitando que nos sigan apoyando con los super chats con las membresías del canal y las aportaciones voluntarias a los números de cuenta que aparecen en pantalla y en el canal de youtube y de seguimos invitando a que nos sigan sintonizando en los canales alternativos informa 24 juntos hacemos historia y juntos le damos voz al pueblo benditas redes no te expresen x y ed y charly gracias a todos los moderadores y moderadoras a todos ustedes que están presentes en el chat y a los que posteriormente pues vean esta repetición suscríbanse a los canales compartan los vídeos y nos vemos hasta la próxima más